Y que se va a casar quien hombre O sea que va a haber volevo de gallina Más o menos Mañana está divorciado Los matrimonios de ahora yo no los puedo entender No se para que se casan si no se van a querer Se toman el matrimonio como si fuera negocio El respeto y el amor lo mandaron al demonio Las parejas ennoviadas se casan ilusionadas Con fiebres apasionadas y todo termina en nada Las parejas ennoviadas se casan ilusionadas Con fiebres apasionadas y todo termina en nada Con fiebres apasionadas y todo termina en nada El matrimonio de ahora yo no los puedo entender Con fiebres apasionadas y todo termina en nada Con fiebres apasionadas y todo termina en nada Y como le toca la mitad Ahí la dejo mija Las parejas ennoviadas se casan ilusionadas Con fiebres apasionadas y todo termina en nada Las parejas ennoviadas se casan ilusionadas Con fiebres apasionadas y todo termina en nada Las parejas ennoviadas se casan ilusionadas El mejor las mayas enać de mano Gracias.